Conforme pasa el tiempo, el nivel de criminalización de la protesta pública sigue escalando, aunque forma parte de la herencia política de las élites en ese país. Perú tiene un término que le llaman terruqueo, que significa que cuando el gobierno identifica a un sector, a una persona o lo que sea, que no es afín a las posiciones políticas del gobierno en turno, le llaman automáticamente terrorista. Además de eso, claro que hay una persecución política que incluso ha llegado a niveles de lo judicial. Hablaba hace un momento el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que es una organización bastante amplia, fundada en 1966, y los dirigentes, los principales dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, fueron detenidos el pasado 13 de enero, se los llevaron al cuartel militar de Los Cabitos, que además está muy cerca del centro de Huamanga, que es la capital de Ayacucho. El argumento de la fiscalía es que como ellos exigen nuevas constituciones, es una consigna terrorista.